Se les afiguró el diablo a la marina y a los guachos Se metieron al terreno, eran por los mil soldados Por aire y también por tierra Se enfrenta en esta ocasión Joven Sensación, surgido de la Escuela de Estrella Universal Con ustedes se presenta Dark Lion Con el canalismo, seguimos el mismo, somos de los mismos Hemos tan del mismo que es un luchillo La rica está en el mismo y se nos guantó en el mismo ¡Layers! 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 Esta lucha es eliminatoria para sacar al retador al campeonato de APW Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo En una esquina presentamos a Comando Segundo Junior En la otra esquina presentamos a Dark Lion ¡Layers! 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 Agua, 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 agua Dos, tres, tres ¡Lion! 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 ¡No qué, güey! ¡No qué! ¡Tío, sigue el camión! ¡Le van a correr, le van a correr! ¡Le van a correr, hijo! ¡Lion! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Lion! ¡Venete, venete! ¡Ay, cabrón! ¡A ver, güey! ¡Ven, Furcio! ¡Ven, Furcio! ¡Ven! ¡Bájate! ¡Ságanle en el brazo! ¡Ságanle en el brazo! ¡Ságanle en el brazo! ¡Llévalo rudo, Furcio! ¡Panché, furcio! ¡Panché, brutito, ¿sí? ¡Pico Fischer prime! ¡El puño está vencido! ¡Llega con el puño, Furcho! ¡El puño! ¡El puño, Furcho! ¡Llega la concha! ¡Y arriba los rudos, Furcho! ¡Llega, Furcho! ¡Llega, Furcho! ¡Están gritando, Furcho! ¡Faul, Furcho! ¡Furcho! ¡Furcho! ¡Norval, Furcho! ¡Qué chingas, chingas, chingas! ¿Qué quieres, por favor? Ayúdame, socialmente, ayúdame. ¿Qué es todo, chingas? ¡Y arriba los rudos! ¡Qué chingas, chingas! 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 ¡Tú también! ¡Te la rojo! ¡No, no, no! ¡Grábale aquí! ¡Ven, grábale! ¡Está bien feo, está bien feo! ¿Qué es? ¿Qué es todo? ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Qué animales, puto! ¡Oh! ¡Engas refri! Es chiquero a su madre Lo que no sirve Lo que no sirve Lo haye L вик Ce? Le? ¡Cuéntale, güey! ¡Cuéntale! ¡Dos! ¡Cuéntale, animal! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Duro! 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 ¡Este! ¡Duro! ¡Duro! Ve, chequeme minimal. ¡No, no, no! ¡Duro! ¡Duro! ¡No, no! ¡Fa tu golpes, Pedro! ¡No, no! ¡Duro! ¡No! ¡Vamos, Warner! ¡P SAP! ¡Fa tu golpes! ¡Fps! ¡PFX! ¡FIM! ¡SIM! ¡Quiero desandes! ¡Eh, eh, hey! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¿Pa' qué te metes? ¡Quiero desandes! ¿Pa' qué te metes? ¿Pa' qué te metes? ¡CABUL! ¿Ya te costaron la lucha a ti, comando? ¿Esta era para el campeonato? ¡Es campeonato rolloso, comando! ¡Es lo que quieres, güey! ¡Una pinche charola vieja, güey! ¡Que cualquier peli que te da! Ya, ya sabes que no. Ya valió madre, ya. ¿Eh? ¡Hacé cinco de feria! Y eso solamente está con los chamucos, güey. Tú lo sabes, viejo. Tú velo el puto. Ya déjalo, déjalo, extreme. Ya déjalo, ya déjalo. ¿A poco le vas a entrar a los chamucos, tú, comando? No llega hasta allá. No te escondas, güey. ¡Mirante! Como bien lo dijiste, esa es una de las sorpresitas que te tenemos. Los chamucos dejan de ser una nufla para convertirse en una tercia y no cualquier tercia, cabrón. Ahora sí, van a saber lo que es el verdadero infierno. Y hablando de seriedad y de campeonatos, cabrón, no se te olvide que tú me robaste el campeonato completo, Rudy. Y eso no se va a quedar así, cabrón. Como te lo dije, así como tú quieres hacer de tu APW un circo estilo WWE, yo voy a ser tu Stone Cold, perro. Así que, para empezar, ¿dónde están los rivales que dijiste que nos ibas a traer, cabrón? Ni Crares ni Dylon han llegado, cabrón. ¿Con quién vamos a luchar, güey? ¿Con los hombres invisibles o qué? No, 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 no. Mira, tienen muchas ganas de pelear. Tú y Ecstasy. Está bueno, no vino Crares, no vino Dylon, pero ahí tengo dos luchadores atrás y van a luchar ustedes con ellos en la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué tanto cuento más! Ha llegado el momento de que demuestres de que tienes lo suficiente para subirte al ring y enfrentar a un chamuco perro. Échale, Rudy. Me das risa, Rudy. Con tu pinche empresita APW. Siempre queriendo... ¿Qué le podemos decir a este güerro? Quiere hacer un circo. Y una vez más, el comando y los chamucos para que te vayas preparando a las mejores tercias, Rudy. Porque los chamucos y el comando les vamos a partir sumar a todas sus estrellitas de papel que tienes en APW. El tiempo de televisión es muy caro.